Yo soy Claudia Lando. Y yo no soy Nicolas Cage, solo soy Alfredo Narváez. Cualquier sencillita persona que te puedes topar por ahí en el camino, este es 3, 2, 1. Y comenzamos. Sin duda Nicolas Cage es uno de los actores más talentosos, pero también de cierta manera polémico. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? No miento, tú no decías eso antes de entrar a grabación, yo lo defendí como el mejor actor de todos los tiempos. No, dije, pero es polémico, es uno considerado. Ah, sí. Como uno, no dije, considero que es uno. No, a ver, escucha bien. Ya está tratando de arreglarlo. A ver, corre la videotape, van a ver, que dije, considerado uno de los mejores. Entonces, yo tengo mis disyuntivas, o sea, sí es un gran actor que ha tenido que tomar caminos oscuros, negros, y desviarse del camino del bien por ganar dinero. ¿Por qué? Porque pues lo perdió en diversas excentricidades de la vida, de las que vamos a platicar más adelante. Es correcto. El caso es que es un actor que tiene 60 años, que ha trabajado con los mejores directores del cine, con los mejores actores de la industria de Hollywood, y también le gusta experimentar con nuevos talentos, que eso no siempre ha sido exitoso para él, y no siempre ha sido la clave del éxito. Sí, probablemente, y también estaba pensando yo en el camioncito para venir acá. Probablemente es uno de los pocos actores que se me ocurren que ha estado en todos los géneros, y en todas películas para todos los públicos. Ha estado en animación, ha estado en terror, ha estado en drama, ha estado en superhéroes. Ahora, pero la pregunta es, ¿y eso es bueno o malo? O sea, porque de nada te sirve hacer todos los géneros, porque hay géneros que no se le han dado. No, porque por ejemplo en superhéroes, incluso su película de Superman que iba a estar con Tim Burton ya no se hizo, y cuando lo retomaron para Flash fue en CGI, creo que ni se enteró de qué va a estar. Pero no, porque además el tema es que lo poco que grabó él no fue lo que utilizaron, hicieron todo con inteligencia artificial, y de hecho Tim Burton después, cuando vio el material, criticó durísimamente el trabajo, Nicolas Cage obviamente no se lo tomó personal, porque él tampoco entendía, porque, o sea, lo rejuvenecieron como 30 años, digamos. O 40. Yo creo que hasta más, porque sí se ve, es que ni siquiera se ve joven, se ve raro. Sí, se ve raro, o sea, no, no les quedó, ahí les falló un poco la inteligencia artificial. Es un actor que también ha tenido, no ponle micas relaciones amorosas, pero muchas. Se ha casado cinco veces, una vez, la primera fue Patricia Arquette, que es una actriz también muy famosa, y también estuvo casado con Lisa Marie Presley, y con ella se casó justo después de que ella hubiera estado casada con Michael Jackson. Espérate, ¿con Lisa Marie, la hija de Elvis Presley? Duró cuatro meses. Debe haber llevado como 30 años. No, 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 no malo, sacaba la fiera que los dos llevaban dentro, entonces sí fue, considera que era una de las relaciones que se pudo haber ahorrado en su vida. Y probablemente. Y probablemente. Que, por cierto, si no la vieron hace poco que se estrenó Priscila, que tiene un poquito que ver, no tanto, pero si no vieron Priscila, está en movie, pueden echarle un ojo para ver la historia de Priscila y Elvis Presley, que es mitificas la palabra a Elvis Presley un poquito. Paréntesis. Paréntesis, pero así abismal. Regresamos, tiene tres hijos, nació en Long Beach y es sobrino de Francis Ford Coppola. Pero fíjense que él quiso quitarse el apellido porque no quería que la gente creyera que sólo por el apellido iba a conseguir sus papeles y demás. Y por eso se quitó el apellido. Y de hecho, ha trabajado con su tío, pero no siempre ha tenido los papeles. Sí, no, de hecho, varias de sus primeras películas, como La Ley de la Calle, son de Francis Ford Coppola, entonces sí le sirvió como trampolín, que no se haga, fue el que le impulsó, el que le empezó a dar sus primeros proyectos, pero entiendo perfectamente por qué quería quitarse el apellido, aunque creo que, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no lo puede ocultar. No lo puede ocultar, pero yo sí creo que hizo bien también, en efecto, o sea, se abrió camino solo, empezó, es un actor constante, eso sí, es un actor que siempre tiene trabajo. No siempre es trabajo bueno, no siempre son buenos proyectos, pero sí es una persona que ha trabajado mucho, durante muchos años hizo cine, hasta que llegó la primera gran oportunidad en su carrera, que fue Living Las Vegas, ¿la viste? No sé si es el nombre en español, Miedo y Asco en Las Vegas, o es otra. Ay, qué feo nombre le puse. No, es otra, ¿verdad? No, Living Las Vegas es la historia de un hombre que lo deja, alcohólico, que su mujer lo deja, y él, lo corren de su trabajo, se va a vivir a Las Vegas, y decide que en 45 días, él se va a morir, tomando. Entonces, se compra literal 45 calzones, uno para cada día, y él se dedica a empinarle al codo. El tema es que en el camino, va a conocer a una mujer, que es una prostituta, y ella va a, como que juntos van a vivir este proceso, este duelo, se van a medio enamorar, y me vale gorro, te voy a contar el spoiler del final, pero empiezan a tener una relación en la que, que te gusta, en la que tienes la esperanza de que los planes de Nicolas Cage, bueno, del personaje de Nicolas Cage, cambien, sin embargo, no cambian, y si se mueve. Ah, gracias. Te dije, spoiler me vale, tiene años, si no la has visto, esta sí es de cultura general, que me sorprende que tú, siendo una persona tan culta, preparada, intelectualmente, no la habías visto. Yo la vi, y me acuerdo que me movió muchísimo, uno, me dolió mucho, porque sí lo actúa muy bien, entonces, ver a una persona con esa enfermedad, esa manera de querer acabar con su vida, y después que tú crees que ya la mujer lo va a salvar, no lo salvó. Ah, pero espérate, un dato importante, el guionista de esta película, se suicidó antes de que empezaran a filmar, y es autobiográfica. Ok, hay que verla, anótenla ahí, anótenla ahí, yo también ya la anoté aquí en mi libretita, hay que echarle un ojito. Ahorita dijiste, Daniel Oscar, por eso, perdón. Dijiste algo que creo que fue accidental, pero no tanto, y creo que nos pasa mucho cuando hablamos de los papeles de Nicolas Cage, que lo vemos siempre como Nicolas Cage, no como el personaje, sino como él mismo, en excepciones, ¿no? Pero creo que nos pasa a todos, ayer a mí también me sucedió, que estaba viendo una película de la que hablaremos adelante, y decía, es que no lo veo como el personaje, lo veo como él. Sí. Entonces, ay. Ah, pero tú estás diciendo que es el mejor actor de todos los tiempos. Yo nada más dije, vamos a reivindicarlo entonces, ¿te parece? Sí, nada más déjame decirte, esa ganó Oscar, nominado al Globo, no, ganó el Globo y ganó otra cosa. Y de ahí, antes de que lleguemos a su récord, porque la reivindicación viene después del trúculento espacio, ¿no? Sí. Viene Ladrón de Orquídeas, que también fue una película buena, o sea, hizo varias películas buenas. Hasta que se enfrenta, era un hombre que le gustaba gastar mucho. Se compró una isla, coches, mansiones, castillos, se gastó todo su dinero, se endeudó con el fisco, y entonces tuvo que perder todo, y ponerse a chambear. En ese proceso, tú me decías que había hecho 50 películas. Sí, o sea, para solventar su tema con el fisco, en el que también se compró una pirámide para que lo enterraran cuando se muriera. Esa no me la sabía. No, impresionante. Hizo aproximadamente 50 películas como para solventar su tema financiero. Este dato lo da el grandísimo Jorge Pinarello, de Te lo resumo así nomás, que hizo un repaso a toda su carrera, y señala 50 películas entre las que están, bueno, varias de las que ya vamos a hablar. Me gustó antes porque ya te me estabas yendo la reivindicación, no. Tenemos muchas, bueno, es que he tenido etapas, no, pero las más severas fueron, o sea, a ver, es normal que un actor pueda tener buenas películas y malas. No es normal que durante una década tenga malas películas. Sí, no. O sea, eso ya es, o sea, literal tenía que salir adelante de sus deudas, y entonces, pues, aceptó todos los proyectos que se le pusieron enfrente. Básicamente es la época de los 2000, o sea, en finales de los 90 y toda la época de los 2000. O sea, yo solamente tengo anotadas algunas, desterrados, presagio, prisioneros de Ghostland, de Flash, Ghost Rider, Aprendiz de Brujo, Desaparecidos, Sin Rostro, Portal del, Sin Rastro, Portal del Más Allá, Arsenal. O sea, solo son algunas. Son algunas. De las películas que hizo en esa etapa, y que de verdad, que era lo que yo les comentaba, porque yo sí difiero, o sea, yo les dije considerado, yo lo consideraba uno de los mejores, de los grandes actores, o de los grandes actores, no de los mejores, pero sí era un gran actor, hasta que tuvo esta etapa en donde vendió su talento, su alma al diablo, por salir adelante, pero en mi caso, pues sí me ha costado, o sea, yo sí llego a un punto en que yo ya veía el crédito de que era Nicolas Cage, y dejaba de ver las películas, lo que me pasaba al revés. Entonces, yo hoy por hoy les puedo decir que todavía no ocupa el lugar que ocupaba en mi corazón, hace tiempo. Sí, justamente en esta época también hay una o dos que se salvan, como por ejemplo Kick-Ass, que es esta de los superhéroes que no tienen poderes, y él hace al papá de una niña que le está enseñando a aguantar los golpes, que es de lo poquito rescatable de esa época, mencionabas Presagio, que es una película en donde advierten el fin del mundo, y él está buscando quién sabe cómo evitarlo, y luego hay un plot twist que, malísimo, por cierto, Ghost Rider también es una de sus peores actuaciones, súper mega sobreactuada. Y de Ghost Rider, malísima, y fue muy criticado, pero fíjate que, de hecho, lo invitaron para estar en Deadpool y Wolverine, lo querían, hiciera un pequeño cameo, pero no llegaron a un acuerdo, no aceptó, no llegaron a un acuerdo. Es que también es... Pero se supone que, se supone, porque bueno, no lo dijo él, que tuvo mucho que ver con el fracaso de Superman, como que ya no quiso arriesgarse. Y yo creo que también ya ahorita, ¿pa' qué te regresas a un pasado oscuro que tuviste, si ya estás volviendo a encaminar tu carrera? ¿Te digo por qué? Dinero. No, pero ya ahorita, digo, el tema de Nicolas Cage es que afortunadamente, ya hoy por hoy, hace películas incluso de producciones pequeñas, o sea, ya dejó a un lado el tema de, necesito tener dinero para pagar mis deudas, o sea, aprendió la lección, pero yo creo que sí hubiera sido un grave error, que regresara a Deadpool. No, él mismo ha dicho que las grandes esferas de Hollywood no son para él, y yo estoy de acuerdo, al final del día, lo mejor de Nicolas Cage está con directores que le encuentran, que le encuentran cómo manejar su talento, y en qué contexto y en qué película estar. Yo entiendo que Hollywood nunca le encontró esa, esa chispita como para encenderle, jamás se le encontraron, y él, bueno, tuvieron que pasar 50 películas para que se diera cuenta, ¿no? Perdió 150 millones de dólares, esa era su fortuna. ¿150 millones? ¿Cómo pierdes? ¿Cómo pierdes 150 millones de dólares? Yo con mis deudas ya estoy llorando. Yo con 10 mil pesos. Imagínate, ya cuando hice el tarjetazo para un festival, ya me dolió. No, pero sí justamente a lo que quiero ir, antes de esta época macabra, hay muchas películas de él en las que hay directores como David Lynch, ¿no? En 1990 protagoniza junto a Laura Deren esta maravillosa película que se llama Corazón Salvaje, que es una cinta que creo que es, como si quieres entender a Nicolas Cage, creo que es en esta película. Es una cinta en donde él puede ser tan exagerado como es, grita, se mueve, hace estas ademanes raros que no corresponden con la película, pero como es surrealista el estilo de David Lynch, queda bien. ¿Qué es lo que pasa en todas estas cincuenta películas que hizo después que son malísimas? Quería ser Nicolas Cage, pero no cuadraba. Eran papeles que no se adaptaban a su histrionismo, a su experimentación. Y en las últimas 10 o 15 películas de estas cincuenta, se le baja al tono, le baja muchísimo al tono, y entonces empieza a hacer papeles, digamos, más normales. Pero yo también creo que los guiones también tienen que ver mucho. También los guiones tienen que ver. Hacía historias tan absurdas que ni él mismo se las creía. Pero hay muchos actores que con malos guiones te hacen buenas actuaciones. Está el ejemplo de Cate Blanchett en Blue Jasmine de Woody Allen, que el guión es espantoso, pero ella se llevó el Oscar. Puedes sacar oro de las piedras, digamos, si no lo lograba porque no eran papeles para él. Y además él también admitió en algún momento que se relajó y ya no se las tomaba en serio, y dejó la experimentación, y dejó todo lo que era Nicolas Cage porque ya no lo sentía, y entonces en esta reivindicación que ya después hablaremos, todavía no, todavía no, porque todavía quiero hablar de algunos proyectos. Por ejemplo, esta película Hechizo de Luna que protagonizó junto a la maravillosa Cher, él en una entrevista dijo, me criticaron mucho por exagerado, pero es que estos ademanes, porque por ejemplo, por ejemplo, tiene una escena donde se señala la mano, no sé si recuerdas que se perdió la mano, esa escena está basada en el gabinete del doctor Caligari, y en Metrópolis de Fritz Lang, o sea, él estudiaba y experimentaba con sus papeles, y a veces se veía raro, pero aunque fuera incluso visto como mala actuación, tenía un sentido. A mí no me gustó. Tenía un sentido, o sea, él experimentaba, justamente su estilo de actuación no es ni del método, ni se metía a estudiar como las personalidades que hacía, él hacía un estudio muy riguroso de películas anteriores, y de la historia del cine, el expresionismo alemán, y las incorporaba en sus papeles, o sea, él es puro estudio y experimentación, por eso yo lo amo tanto, y me parece que a veces sí quedaba raro, pero ya cuando la ves con un ojo, Muchas veces. con un ojo como más, o sea, como yo ya ves que tengo, más profundo, pero bueno, de nada sirve que te vayas al tema experimental, y todo el choro que estás echándote ahorita, barato, el punto es el resultado, o sea, qué padre que experimente, qué padre todo lo que hace, pero el chiste es que salga bien, de nada sirve hacer una cosa tan profunda y experimental, y que el resultado sea terrible, y no hablo terrible de taquilla, porque es muy diferente la taquilla, que la calidad de una película, y en este caso, ¿sabes qué creo que pasa también mucho? Que se les acaba de contexto sus actuaciones, sus expresiones raras, como por ejemplo en el beso del vampiro, que incluso está esa expresión, que no la voy a hacer, porque, no, Andale, Andale, a ver, vamos a ver si las conoces, la del meme, el meme de Nicolas Cage, este, esa escena está sacada de contexto, porque se está volviendo, Andale, para que te tomemos una fotito, y te vuelvas nuestra nueva meme, si nuestro productor Christopher dice que sí, se hace, Andale a las cinco, Andale a las cinco, Esa sí, ¿Qué opinan? ¿Se parece o no? Comenten, opinen, critiquen, se les invita, en todas las redes sociales, Esa escena está súper bien actuada, porque al final del día, él siente que se está volviendo vampiro, y se está volviendo loco, esa expresión de locura está buenísima, pero entonces, a cada de contexto, sí, ya se ve rara, yo siento que eso es lo que pasó mucho con él, no sé qué pienses tú, o a lo mejor yo ya estoy de abogado del diablo, Estás de abogado del diablo, o sea, o sea, en algunos casos, en algunos casos funcionó, y en otros no funcionó, y en muchos no funcionó, más bien ese es el tema, o sea, yo creo que más bien la clave que hoy por hoy, ha encontrado Nicolas Cage, para volverlo a poner en la ruta, hacia el lugar en donde estaba, porque todavía no está donde estaba, aunque digas lo contrario, yo sí creo que la parte del secreto de él, ha sido exactamente ya, moderarse un poco, o sea, ser, o sea, explorar, inventar, y demás, pero con control, no nada más hacer por hacer. Es que hay como dos puntos, o sea, vámonos a la filosofía, las virtudes aristotélicas de Nicolas Cage, están en un punto A, y en un punto B, él ganó su único Oscar, hasta el momento, con ahora sí, Miedo y Asco en Las Vegas, de 1998, del fantástico Terry Gilliam, que es una actuación, que está arribísima, o sea, está, grita, o sea, se mueve, va para allá, de allá para acá, que es un loco, ¿no? y de hecho le ganó Anthony Hopkins, ese Oscar nada más ahí, ahí nada más quiero ponerlo en, en la discusión, le ganó un Oscar a Anthony Hopkins. pero es que aquí no se está discutiendo, que ha hecho mal las cosas, ha hecho buenas. Y luego fue nominado posteriormente, en el año 2002, por una de mis películas favoritas, de todos los tiempos, que es El ladrón de Orquídeas, que habla de, este escritor, de cine fantástico, del que he aprendido mucho, que es Robert Mackey, que quiere adaptar una película, pero no le encuentra por dónde, hasta que llega su hermano gemelo, Nicolas Cage interpreta como el juego de gemelas, a los dos gemelos, y son papeles, comparte créditos con Meryl Streep, sí, por cierto, y pero los dos gemelos, son personalidades completamente distintas, son dos papeles diferentes, y los hace los dos maravillosos, yo le hubiera dado el Oscar esa vez, no se lo vieron, fue muy buena la película, es maravillosa, El ladrón de Orquídeas, si la quieren ver, la verdad es que está para comprar en YouTube, es una película muy rara, difícil de encontrar, pero esa fue, me estás confundiendo a la gente, ¿por qué? Estamos hablando de todo el momento previo, Sí, justo, al, al, a que después ya empezó a ser cochilas. Justo a lo que quería llegar es que está, estos dos puntos, porque el papel de, eh, miedo y asco en Las Vegas, y el de, el ladrón de Orquídeas, están en un punto A, y en un punto B, actualmente, en la, en la época de la reivindicación, de la que ya podemos entrar, si estás de acuerdo, está en el medio, o sea, está en la virtud, está todavía no acá, y no, no está en miedo y asco en Las Vegas, y tampoco está en el ladrón de Orquídeas, todavía creo que está encontrando, eh, un estilo nuevo, y yo te hago, les voy a, te voy a hacer una, una apuesta, y ustedes guarden este, este momento, en tres años, exactamente, veinticinco, veintiséis, veintisiete, Nicolas Cage va a ganar el Oscar. Se los pongo ahí. Ok. Va a ganar el Oscar. Es que el Oscar, no importa, mejor que le den un premio en Cano, le den un premio en, no, bueno, en otros festivales, o sea, lo importante, creo que él, más allá de, o sea, entiendo el punto del Oscar, pero más allá de ganar un Oscar, él necesita ese proyecto, que lo vuelva a posicionar, ubicar, como el gran actor que es, porque sí lo es. Sí. Sí tiene mucho talento. Y podría. Pero más allá del Oscar, yo creo que, es el, ya, no tiene prestigio hoy en día, en la industria de Hollywood. ¿Tú crees que no tiene prestigio? Pues tanto no, se lo está, se está volviendo a, o sea, yo sí creo que perdió, por muchos años, prestigio, y el prestigio no se tira, y se levanta como uno quiere. No, hay dos escuelas de pensamiento, hay quienes creen que es el mejor actor, de todos los tiempos, y hay quienes creen que ya nunca va a volver a ser, Nicolás Cage. ¿Quién pudo haber sido el actor de, yo creo que pudo haber sido, uno de los mejores actores, de todos los tiempos, pero todavía la vida es larga, o sea, existe mucho, o sea, tiene 60 años, todavía le quedan, bien, 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 unos 20 años, yo creo. Hopkins tiene 80 y pico, y sigue está. En el que podría reivindicarse, y ahora sí, callar muchas bocas, como una de las mías, y como muchas de los otros que existen, pero, yo creo que, todo depende ya en él, ahora sí, hace bien en elegir proyectos pequeños, siento que esta parte de exploración, de nuevo, está bien, pero ya tiene que también, agarrar algo mucho más, este, arraigado, como mucho más sólido. Y aquí ya vieron las dos escuelas del pensamiento, el que viste de negro, y la que viste de rosa, ni modo, así es esto, Barbie y Ken Darks, creo yo. No, pero sí, este, creo que justamente de lo que estás hablando, necesita un papel, ¿no? Un rol importante, y dicen las malas lenguas, que ya lo encontró, digo, todavía nosotros no podemos estar seguros, y antes de avanzar con este papel, creo que fue un error decir que va a aparecer en esta película, en Long Legs, porque la promoción de la película, no lo ha mostrado como tal, como se ve, y creo que querían hacer algo como en Seven, ¿te acuerdas? Que nunca dijeron que iba a estar Kevin Spacey, hasta que lo vieron en pantalla, creo que quisieron hacer algo parecido. Amos Seven, por cierto. Sí, gran película, pero, pues es que el nombre de Nicolas Cage, aunque no les guste, sigue siendo de peso fuerte, y tienes que mencionarlo, a la fuerza, si no, pierdes una oportunidad ahí, entonces, ni modo, apareció ya en los créditos, se sabe que va a salir, hubiera sido una gran sorpresa que no supiéramos, pero justamente estamos en esta época de Long Legs, una de... Pero antes de hablar de esto, hoy estás viajando por el tiempo. Sí, ¿tú crees? Vas, vienes, regresas, te jalo y te digo, a ver, venga, che, pero estábamos en que me ibas a contar, antes de hablar de esta película, íbamos a contar, de cómo se ha ido reivindicando en el camino. es parte de, probablemente, la reivindicación, con películas como Mamá y Papá, que voy a confesar, la vi apenas ayer para... Yo esa no la he visto. ...programa, es de un mundo raro, en donde de la noche a la mañana, todos los papás quieren asesinar a sus hijos, de la manera más literal posible, literalmente casarlos. ¿Está buena? Está rara, ¿no? Pero él es... Es que entonces ahí no está reivindicándose, ¿no? Sí. De la reivindicada real Pig. La, pero, o sea, la película es rara, pero la actuación es genial. Ah, bueno. ¿No? Por ejemplo, Pig... Que la historia no me cautivo. No, no, es buenísima, es buenísima, de verdad, para la gente que le gustan las cosas raras, como a mí. Pero Pig, por ejemplo, sí tienes mucha razón, es una película de época, en la que está buscando al desgraciado que le robó a su puerquito, ¿no? Tengo, tengo vagas, las memorias de esa película, porque creo que la... Sí, o sea, él estaba viviendo solo en un... ¿cómo se llama? En una... Sí. Ahí, bueno, en el bosque, en una cabaña, y vivía con su cerdita. solo tenía una visita a la semana, y él era muy feliz, hasta que le roban a la cerdita. Sí, también está esa, está el hombre de los sueños, que es una película de A24, en donde este señor, bueno, Nicolas Cage, interpreta a un profesor que de repente, de la nada, empieza a aparecer en los sueños de las personas. Al principio él no hace nada, pero eventualmente los sueños se convierten en pesadillas, en donde él los asesina de maneras horribles. ¿Buena? Muy buena. Es una... Es que yo sí te... Que me da gusto que me cuentes, porque yo sí soy de esas personas que... Que tienen que saber de qué va. No, 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 me encanta llegar a sorprenderme, no sé a qué veo, o sea, no sé ni de qué se trata, me encanta llegar así. No, 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 me refiero a que yo, sí por muchos años, ya dejé de ver las películas de Nicolas Cage, CBP, pero ya, o sea, ya para mí no, no es un gancho que sea Nicolas Cage parte de los créditos. ¿No es un gancho ya? Ya, para mí no. Ah, qué terrible. También tiene estas películas como Mandy, que ahí sí no les voy a decir absolutamente nada, porque es la película más rara que yo he visto en mucho tiempo, y eso que ya te conté, dos rarísimas. Pero rara que te gustó, o sea, a ti que te gusta lo raro. Sí, o sea, muy buena, en el buen sentido, rara en el buen sentido. Pero raro no tiene mal sentido, ¿sí? No, no tiene nada de malo, lo que pasa es que a mí me gusta, pueden empezar raras, pero si todo fue raro, y nunca tuvo como pies y cabeza, y como, a mí, a mí no me gustan tanto. Ah, ok. Bueno, también respetable. Puede tener sus momentos, inicia rara, y a la mitad sube, se va construyendo, y entonces vas hilando la rareza, me gusta. Sí. O acaba rara, también puede pasar, pero que todo sea raro no me gusta. Ah, bueno, Mandy es toda rara. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, esta mamá y papá empieza normal y se va poniendo rara, ¿no? O sea, ya voy al, sí, ya entendí. Entonces, sí, la verdad es que son ya películas de autor, ya son películas más como de, no de arte, porque también se confunde mucho ese concepto, pero sí más en las que le dejan experimentar, y mientras lo dejes a él, hacer lo que él necesite, mientras se adapte a la película, que también es muy importante, porque tampoco puede ir en contra de la corriente, funciona, y creo que estas películas también son de esas, y pues ahora sí yo creo que podemos entrar como para. Ahora sí ya vete como gorda con esta nueva película de terror, que está por llegar, que es el, marca el regreso de Nicolas Cage, que algunas personas piensan y consideran que es una de sus mejores actuaciones, que eso ya lo veremos más adelante, pero a ver, cuéntanos. La verdad es que se ha manejado con mucho cautela de qué trata, se trata de asesinos seriales, se trata de una inspectora que está indagando este tema, y va encontrando temas escabrosos que tienen que ver con ella, yo creo que estas películas siempre es mejor llegar sin saber mucho, ¿no? El tráiler no lo vean, yo cometí el error de ver el tráiler, y te cuentan muchas partes de la, de la trama de la película, y si quieres llegar sin saber nada como para sorprenderte como nosotros, yo creo que ahí está así. No les vamos a contar lo que viste en el tráiler. No, porque fui al cine, lo vi ahí, dije, no puede ser, no quería ver nada, y sí, está muy descriptivo, entonces fue un grave, grave error. El punto es que esta película ha sido descrita como el silencio de los inocentes de nuestra época, no queremos entrar a las comparaciones porque siempre son odiosas, pero para qué ser una referencia, ¿no? Y lo que está padre es que finalmente también es una película de terror. Sí. O sea, ya. Suspense policial terror, ¿no? Y entonces, esto que les decía que está padre que incursione en varios géneros, pero que lo haga bien, los de superhéroes nomás no se le dan. No. Pero vamos a ver, a mí sí, sí, sí me llama la atención mucho la, la película, no porque salga él, sino la película en sí, y vamos a ver, en una de esas me sorprende, y, y ya vuelvo a buscar las películas de Nicolás Cage en mi. Sí, porque además, para allá, para rematar la, alabaron en Sitges este festival prestigioso de terror que se celebra en España cada año, se presentó junto con De Noche con el Diablo, de la que me hubiera encantado que habláramos en el podcast, pero pues se nos fue, y este, estaban por ahí, ¿no? Como las principales películas de ese festival, y hay que echarle un ojo, porque creo que va a ser de lo mejor de este año. Y ya último para despedirnos, no se pierdan tampoco una película de hace ya algunos años, que se llama El insoportable peso del talento, en donde Nicolás Cage interpreta a Nicolás Cage, entonces también esa es una joyota del cine independiente de A24, y tampoco se la pierda. Nos despedimos, pero antes recuerden que tenemos muchos podcasts que pueden seguir, ver, disfrutar, en Spotify, Apple, ¿en dónde más nos pueden ver? Sí, es en Spotify, en Apple Music, y además también me parece en Amazon, tengo entendido. Sí, y ya estaremos ahí escuchándonos, también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Next, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y pues nada más que agregar por este lado, creo que yo gané el debate de si Nicolás Cage es el mejor actor de todos. Definitivamente no, le di varios, varios, varios sentaditos, pero bueno, déjenlo soñar, está bien, se respeta a cada quien finalmente, para eso es el cine, para que cada quien genere sus propios puntos de vista, les mandamos un beso, nos despedimos, y sigan muy al pendiente de nuestra siguiente plática. Hasta la próxima. Adiós.